Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Este fin de semana se llevó a cabo lo que se conoció como la subasta FIFI. Efectivamente se pusieron a la venta una gran cantidad de vehículos que antes eran oficiales y que ahora se los llevó quien tuvo el morbo y el dinero necesario. ¿Qué sucedió? Bueno, pues fueron 218 los lotes que se pusieron a la venta, 196 sí lograron colocarse en el mercado, se recaudaron poco más de 60 millones de pesos y la nota se la llevó la bestia de Petatuks. Efectivamente el vehículo oficial, un Audi con grado 6 de blindaje que pertenecía a Peña Nieto, que estaba a su servicio, se lo llevó un regiomontano por poco más de 1.6 millones de pesos y pues a ver qué hace con él ahora. Por lo pronto se tomó muchas fotos, posó a un lado de su vehículo nuevo y ya se fue para Monterrey. Se llevó a cabo la consulta para la termoeléctrica de la Huexca y no estuvo nada fácil. Por el contrario, hubo bloqueos, hubo tema de urnas, hubo conflictos en varios municipios de Morelos y también en algunos de Puebla. La participación total, poco más de 55.700 personas y, ojo con esto, el 40.1% de los que participaron dijeron que no, es decir, la aceptación fue apenas del 60%, cercana al 60%. Esto llama la atención porque estuvo muy dividido. Así que, de todas maneras, hoy ya lo informó el presidente, dijo, la Huexca va, la gente decidió y se va a hacer funcionar esa termoeléctrica. Esto va a seguir dando de qué hablar, mucho ojo. El fin de semana en Venezuela comenzó con música y con consignas y terminó con disparos y con fuego. Efectivamente, primero, por un lado, Juan Guaidó, el líder de la oposición, decidió este sábado entrar ya con camiones de ayuda humanitaria, pero ante el rechazo de las fuerzas bolivarianas y también de simpatizantes de Maduro, tuvo que recular y regresar a Colombia. Hubo, de hecho, dos camiones, por lo menos, que fueron incendiados por la parte, por el gobierno de Maduro. No solo eso, también se reportan por lo menos 285 personas heridas en enfrentamientos en diferentes puntos del país y, en el caso de la frontera con Brasil, se habla de hasta 25 personas fallecidas en estos enfrentamientos. No solo eso, son casi 160 los militares integrantes del ejército venezolano que se habrían pasado ya del lado de la oposición y ya están fuera de Venezuela. Esto va a seguir dando de qué hablar porque Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que él espera que el propio pueblo venezolano sea quien haga que Maduro tenga los días contados al frente del gobierno. Todo esto sucede en Venezuela y, por cierto, en Haití. Haití se declaró un estado de emergencia y, ¿qué cree usted? No hay ningún empresario ni británico ni de ningún lado que esté organizando un concierto para ayudarlos. ¿Cómo ve? Tenemos que hablar, por supuesto, del triunfo de ayer en los Oscars de Roma. Así es, nos hubieran gustado más premios, al final fueron 3 de 10 y está muy bien. ¿Qué se llevó? Mejor dirección, Alfonso Cuarón, también mejor fotografía y uno que es histórico, no se había conseguido hasta ahora de película mexicana, mejor película en lengua extranjera. Efectivamente, fueron estos tres los premios. Por supuesto, Yalitza lució en la alfombra roja con su mamá, hubo alegría, hubo lágrimas, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, abrazados en la entrega del premio a Mejor Director. Y mucha alegría, gente en el Monumento a la Revolución festejando y no dudo que alguno que otro se haya ido para el áctelé porque valía la pena. Felicidades a todos. Y el Oscar va a Alfonso Cuarón, Roma. Alfonso Cuarón es la cuarta persona a recibir cuatro nominaciones en cuatro diferentes... Y mire, hay que darle su dimensión. Este es otro triunfo de una mujer mexicana que ha logrado superar la adversidad. Alexa Moreno, ya se lo advertíamos, en Melbourne, allá en Australia, logró meterse a la final y logró, ¿qué cree usted?, se quedó a unas cuantas centésimas del tercer lugar. Se quedó al final en cuarto sitio, sin embargo, suma puntos y yo estoy seguro que con esos puntos y los que va a seguir sumando, la vamos a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y para cerrar con esta nota sorprendente, vea usted, sucedió en Araruna, Brasil. No es raro escuchar y ver imágenes de ballenas encalladas. Sí, nada más que en este caso se trata de una ballena jorobada que estaba prácticamente, usted lo está viendo, en medio de la selva. Los investigadores dicen que probablemente la marea estuvo muy fuerte y dejó el cadáver de esta ballena jorobada de poco más de un año, pues a 15 metros o poco más de la playa. Pues sí, nada más que es impresionante, porque donde usted está viendo, ahí normalmente no llega el mar, ¿eh? Sin embargo, encontraron este animal. ¿Qué le parece? Estas son las breves de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o en la página de angelmetropolitano.com. Chao, chao. Buena semana. Chao.